Sí, efectivamente ya desde hace tres años aproximadamente que estoy asistiendo a la localidad de San Carlos Sur justamente en la sociedad de canto para impartir las clases de idioma alemán y tal como lo comentaste, sí, la cultura está muy arraigada en lo que es la parte del alemán, el suizo-alemán. Entonces, bueno, hay mucha gente y además uno se va guiando también por los apellidos de la zona que obviamente los ascendientes han sido oriundos de esa zona. Seguro. Ya han arrancado las clases, ¿qué días y en qué horario se llevan adelante? Bueno, en realidad hicimos una reunión informativa el pasado 22 de marzo y comienzan las clases ahora en abril, el próximo lunes, 5 de abril, a partir de las 15 horas con el grupito que está más avanzado desde hace tres años que están participando y las clases son de 1 hora 30 los días lunes, sí, a partir de las 15 horas y bueno, paulatinamente después a las 16.30 hay un grupo de primer año de aquellos interesados que quieran acercarse para conocer el idioma y para aprenderlo, el horario sería justamente de 17.30 a 18 y después hay otro grupito más de 18.19 a 30. Bien. Llegado el caso, perdón, llegado el caso que habría algún poco más, me podría llegar a quedar más tiempo, no hay ningún problema. Claro. Es un idioma difícil de aprender, un poco cómo se lleva adelante en la clase este aprendizaje del alemán. Bien. El idioma alemán es de estilo anglosajón como el inglés, solamente que el inglés sí tiene su parte, digamos, más sencilla. El alemán tiene bastante más complejo el tema de la gramática, no citando el tema de la pronunciación. Pero las clases, bueno, que yo estoy dando es a partir de un libro de texto, un libro de ejercicios y algunas dinámicas o didácticas diferentes como para poder que sea más ameno el tema de aprender. Además, hay que tener en cuenta que, bueno, hay mucha gente mayor que también se acerca a aprender el idioma, pero por una cuestión de pasatiempo, de hobby. Entonces, como que es más descontracturado también, porque, bueno, no existe, digamos, el apuro o el acelere de decir necesito saber el idioma. De todas maneras, también, bueno, existe la posibilidad de hacer algún tipo de curso para, curso alemán para viajeros, justamente, bueno, en aquellos casos que en algún futuro se pueda viajar y puedan acercarse también a Alemania y a Suiza. Exactamente. ¿Y hay edades, digamos, los grupos están divididos en edades o están todos juntos? No, no, no. En realidad, o sea, niños no hay anotados, pero, bueno, también estaría abierta la posibilidad. Hay adolescentes donde, bueno, justamente habría mayor cantidad de jóvenes y lo dividiría en edades, pero, bueno, no. En definitiva es todos juntos. Entonces, lo que pasa es que lo bueno es eso, que los chicos se acoplan también al ritmo de los mayores, porque a mí lo que me sorprende gratamente es que los adultos mayores, a pesar de decir, uy, me va a costar más y demás, se readaptan al grupo, son muy dinámicos, se enganchan enseguida en el tema, así que está fabuloso. Seguramente el tema de la conversación, digamos, poder hacerlo, poder intercambiar palabras en el idioma es parte, ¿no?, de esta parte práctica de la clase. Sí, totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Tenemos una parte de lo que es conversación, también de narración, de lectura, además de los ejercicios y demás. Y, bueno, lo que siempre hago es hincapié en que en la zona hay mucha gente que dice, ah, sí, yo hablo, pero en realidad habla en el dialecto. Tenemos que tener en cuenta que casi todo en Europa, o principalmente en lo que es el país de Suiza, o incluso también en Alemania o en Italia, en distintas regiones se habla el dialecto y no es el alto alemán, el Hochdeutsch, como lo llamamos, ¿sí?, el idioma oficial, ¿sí? Entonces hay palabras que no se conocen o que son diferentes. Entonces te dicen, ah, pero no sabes nada. Y en realidad estás haciendo referencia a palabras de dialectos. Claro, claro. Bueno, acá hay muchas personas, ¿no?, que son descendientes de alemanes y por ahí alguna palabrita de generación en generación se ha traspolado. Así que, bueno, lo hace más aún más interesante. Totalmente, sí, 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 porque justamente quedan, digamos, queda esa inquietud de decir, ¿y qué será esta palabra? ¿y qué significará? Ah, sí, me acuerdo cuando mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo decía tal o cual frase, y bueno, cuando llegan a ver de qué se trataba, dicen, con razón y demás. O sea, eso está también muy interesante. Claro, nos identificamos. Mabel, para finalizar, reiteramos entonces la fecha de inicio y los días que se va a desarrollar este curso. Bueno, el curso del idioma alemán, este año 2021, arranca de manera presencial el próximo lunes, 5 de abril, desde las 15 horas. Y para aquellas personas que estén interesadas, que quieran acercarse, pueden venir a ver lo que es en sí una clase y podemos ver, digamos, obviamente sin cargo para que vean de qué se trata y si les gusta y demás como para engancharse.